Las imágenes lo dicen todo. Un dramático accidente se produjo cuando las autoridades inspeccionaban la planta Vallesa S.A. Un camarógrafo de TVN Red Antofagasta resbaló y cayó dentro de una piscina de decantación de materia fecal. El profesional recibió atención de urgencia en el hospital regional, donde fue vacunado para evitar enfermedades. Luego fue trasladado a la Mutual de Seguridad, donde quedó en observación. ¡Agua! ¡Ajito! ¡Agua!